Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos Números Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde estaremos hablando de lo que pasará en el Señor de los Cielos 10 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones Nos dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Centrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy La décima temporada del Señor de los Cielos arranca con Aurelio Casillas enfrentando uno de los desafíos más grandes de la historia Tras la impactante traición que sufrió al final de la temporada anterior Aurelio se encuentra en una situación precaria con su imperio en ruinas y su familia dispersa La guerra entre carteles ha alcanzado niveles de violencia sin precedentes Y el gobierno está más involucrado que nunca en la persecución de criminales La temporada comienza con Aurelio recuperándose de un atentado que casi le cuesta la vida Sus rivales, encabezados por un nuevo y desaparecido cartel, han tomado ventaja y están buscando eliminarlo definitivamente Aurelio, con la ayuda de su leal mano derecha, el búfalo, intenta reorganizar su ejército y recuperar el control de su imperio Su primera misión es rescatar a su familia, que se encuentra dispersa por el mundo en busca de seguridad Pues Aurelio descubre que su esposa ha sido capturada por uno de sus enemigos En un arriesgado movimiento Aurelio se asocia con viejos aliados y enfrenta traiciones inesperadas dentro de su propio círculo Entre las traiciones, una figura del pasado regresa para reclamar su cartel en el imperio de Aurelio Casillas Generando caos y desconfianza, las alianzas se ponen a prueba mientras Aurelio busca recuperar a su esposa y consolidar su poder A medida que Aurelio se estabiliza, descubre que un alto funcionario del gobierno ha estado manipulando los eventos para asegurar su propio ascenso Este funcionario, con conexiones en los carteles enemigos y en las fuerzas de seguridad Ha estado orquestando una serie de eventos para eliminar a Aurelio y tomar el control del mercado de la droga Aurelio se ve obligado a formar una alianza con una periodista valiente que ha estado investigando la corrupción gubernamental Pues ahora Aurelio Casillas tiene todas las oportunidades para poder salir de este gran ataco que este tendrá en esta próxima temporada Y es que ahora los Casillas están preparados para resolver todo este problema de esta nueva temporada Hasta aquí nuestro video del día de hoy Así que no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejanos tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!